Bueno, Dayana Antivero, la conocemos, 20 años, novia de Hendrix, Gino Dagman, presunto líder de la banda. Otro de los detalles, ella reservó la habitación donde las mulas, que también fueron detenidas, ingerían la droga para trasladar la mina. Esto es clave. Sí, exactamente. Y de eso se va a munir el abogado defensor. Vinculada a la causa por escuchas telefónicas, también, en la cual el abogado dice, no son tan contundentes, partícipe secundaria por tentativa de contrabando de estupefacientes, es la carátula que pesa, obviamente, para ella.